Santa Sede, jubilación de Piero Marini. El famoso maestro de ceremonias de Juan Pablo II, que desde 2007 presidió el Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, pasa el relevo al sacerdote Corrado Maggioni, que hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Marini, que el 13 de enero cumplirá 80 años, llega así al fin de su carrera eclesiástica que ha exprimido hasta el último momento. El 13 de septiembre, a cuatro meses de la fecha en la que obligatoriamente llega la jubilación, el Papa nombra un sucesor de Marini con casi cinco años de prórroga. Nacido en Valverde, provincia de Pavía, fue ordenado sacerdote en Roma en 1965, donde empezó a colaborar con la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos como secretario de Anmibale Buñini.